Y déjame saludar a todos los colegas en este día. Bueno, un poco por ahí contarles por qué el 10 de diciembre, el Día del Trabajo Social, coincide con los derechos universales humanos. Y bueno, tanto los derechos humanos como la justicia social son ejes importantes en nuestro ejercicio profesional. En estos tiempos de complejidad social, institucional, bueno, estamos un poco impregnados con el tema de tener valores de tolerancia, de solidaridad y de justicia social para la gente que más necesita. Ana María, cuando uno decide ser asistente social, ¿por qué lo decide? ¿Lo estudia? ¿Lo piensa? ¿Les gusta? Bueno, en lo que respecta a mi persona, digamos, siempre estuve con anterioridad formando parte de ciertos grupos de ayuda hacia la comunidad. Y bueno, siempre uno tuvo esta mirada hacia el otro. Entonces, bueno, yo creo que eso nos atraviesa y cada intervención que hacemos, la hacemos con el alma. Y bueno, yo creo que eso depende también de la vocación de cada uno. ¿Cuánto tiempo como asistente social? Yo ya llevo casi 12 años ejerciendo. Y bueno, y también, digamos, esta profesión me dio para poder ejercerla desde diferentes puntos de vista. Nosotros en nuestra función tenemos todo lo que es prevención, todo lo que es también la atención espontánea. Bueno, estuve mucho tiempo ejerciendo sobre la demanda espontánea. Y ya hace un tiempo que tuvimos esta mirada, digamos, que también el Ejecutivo tuvo la mirada hacia lo que es toda la generación de proyectos sociales. Es, digamos, trabajar desde una forma, digamos, hacia la gente, pero, digamos, desde una forma macro que también es importante y que se puede llegar a la gente. Recién preguntaba, digamos, la tarea social es todo el año y siempre. ¿Se nota más en tiempos difíciles, en tiempos complejos o la necesidad social siempre? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que tenemos demandas de todo tipo y necesidades de todo tipo, pero, bueno, estamos en un contexto social, como yo te decía, institucional, bastante complejo. Y bueno, hay que elaborar y diseñar otras estrategias pertinentes a la situación en la que estamos viviendo. ¿Se puede llegar en una localidad como la nuestra a todas las demandas sociales o no? Y bueno, digamos, yo quiero también acá hacer hincapié en el trabajo excelente que están haciendo las colegas que trabajan en el equipo social municipal, junto con otros profesionales. Y bueno, digamos, el objetivo y la visión es poder llegar a toda la gente. Estamos trabajando día a día para eso. Ana María, bueno, independientemente del municipio, ¿cuáles son las demandas sociales que más justamente demanda la gente? Y bueno, todo el tema habitacional, mucha gente con tratamientos médicos que está sin cobertura. Y después, bueno, también todo el tema de pensiones asistenciales. Después hay demandas de violencia familiar y todo el tema de abuso en menores. ¿Se puede cumplir con lo pactado, digamos, cuando llega un vecino con una demanda, cualquiera fuera? Bueno, sabemos que hay muchas, muchas denuncias, ¿no? Especialmente lo que es maltrato familiar. ¿Se puede cumplir con algo en lo inmediato? Sí, todo lo que es violencia familiar y el tema de minoridad es en lo que más se hace hincapié, se focaliza. Digamos, en eso se llega a través de la parte del área social, junto con Río Cuarto, que también violencia y CENAF se trabaja en forma integrada. Digamos, todo eso se focaliza, digamos, lo que es minoridad y lo que es violencia, lo que es adultos mayores. Entonces, siempre se trata de llegar en el momento que corresponde. Hoy se están haciendo cursos sobre el tema de mediación. ¿Se llega a su fin? También esto tiene que ver con la parte social. Sí, sí, por supuesto. Bueno, ahora, como salió la ley nueva de mediación, es un proceso ya obligatorio. Así que, bueno, yo creo que es importante también... Hay varios profesionales de la localidad que lo están haciendo. Yo creo que es una forma importante, es un proceso alternativo de resolución de conflicto desde una forma mucho más pacífica entre las partes. Entonces, bueno, todo lo que podamos sumar para poder intervenir con la gente y podamos llegar a la solución, bienvenido. Ana María, bueno, una de las últimas preguntas como trabajadora social. ¿A veces hay que ser duro en tomar alguna determinación o hay que hacer un trabajo más de campo, más profundo? Sí, por supuesto. Hay muchas decisiones, intervenciones que uno, como medidas de protección, sobre todo en menores, debe tomar. Y que, bueno, que no es fácil, la, digamos, nos atraviesa porque somos seres humanos, porque somos madres. Pero, bueno, siempre no nos corremos y tenemos focalizado los derechos de los niños y resguardar y protegerlos de cualquier situación de vulnerabilidad. Bueno, que puedan disfrutar ustedes y toda su gente y todas las asistentes sociales o trabajadores sociales del mejor de los días. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por estar y poder llevar a la gente también nuestro trabajo.